Aquí desde la mesa redonda de Ron Mactecas, con los cajeros de Norte, Juan Luis Martínez y la coordena de Leo Martínez en el bajo, y mi compadre Fabián Treviño en Costa Chica y Ismael Rivas en el bajo eléctrico. A punto de perder. Estoy a punto. De perder la vieja. De perder la vieja, ya se queda morir. Ahí va. De perder la vieja. Estoy a punto. De perder la vida. De perderlo todo. Y quedarme solo. Estoy llorando. Y quedarme solo. De perder la vida. De perder la vida. Y quedarme solo. 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 Una ingrata mujer Me ha dejado sin ver Ya no quiero el amor Que me pica a ver Que me vuelva la fe Que he perdido el amor Y rompí las cadenas De la desolación Y ahí quedó Bueno para adentro Viene la encuesta chica